Hola a todos, que rico que nos estén acompañando nuevamente en Clase Positiva y pues le mando un saludo a Juan Camilo que hoy no nos puede acompañar. Pero les cuento que nos encontramos en nuestra Secretaría de Educación, donde la semana del 25 al 31 de octubre se estarán realizando muchas actividades para todos los gustos. Como les hemos contado en los programas anteriores, la semana del 25 al 31 de octubre se llevará a cabo el Festival Artístico 2010. Quienes asistan a los diferentes puntos de las presentaciones podrán ver musicales, grupos de teatro, audiovisuales, en fin, muchas cosas para que aprendan y se diviertan. Mejor dicho, lo mejor de nuestros colegios en cuanto a arte se refiere. Bueno, el Festival Artístico que vamos a realizar la última semana del mes de octubre, lo vamos a realizar en 20 sitios distintos de la ciudad, en donde vamos a encontrar muestras en danza, teatro, música, artes plásticas, de grupos de niños, de jóvenes de nuestros colegios de Bogotá, que han preparado durante todo el año para que los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad tengan el impacto maravilloso de conocer todo lo que en artes venimos haciendo en los colegios de Bogotá. Así que desde la dirección de preescolar y básica, desde esta subsecretaría de calidad, desde esta nuestra Secretaría de Educación, queremos invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañe en esta, repito, en esta expresión artística tan maravillosa. Estamos seguros que se van a maravillar de toda esa producción extraordinaria que ellos han preparado para la ciudad y que vamos a presentar en esta última semana de octubre. Festival Artístico Escolar 2010, 25 al 31 de octubre en Bogotá. Invita a Secretaría de Educación. Y les seguimos contando acerca de nuestras actividades.